Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Pues hace un par de programas, en aquel sobre la visita a GravaTenergy, os contaba como una vez allí José Antonio Martínez, uno de los cofundadores y vicepresidente de Grafenano, me decía que tenían una serie de clientes pero que eran confidenciales, de los cuales solamente se podría hablar de un par de ellos que serían los públicos. Uno de ellos sería Airbus y el otro sería la compañía china, Chin Electric. Bueno pues uno de vosotros, José Manuel Vlázquez concretamente, me hizo un apunte, porque siempre estáis ahí para ponerme los puntos sobre las ies y para no permitir que me relaje demasiado. Entonces me decía que había un tercero y este tercero era GTA Motor. GTA Motor es un fabricante español de vehículos y concretamente entre ellos tiene el GTA Hispano. El GTA Hispano es un vehículo super deportivo de casi mil caballos de potencia, 925 si no recuerdo mal. Entonces me comentaba José Manuel que en este vehículo se está montando Grafeno en tres puntos determinados. Me puse a buscar pero no me hizo falta buscar mucho porque además tuvo la deferencia de mandarme un enlace a una de las fuentes. Y en esta fuente pude ver que efectivamente es así. Luego en la descripción os dejaré algún enlace porque me soléis dar caña cuando no lo hago. En este caso os dejaré uno sobre Martín Martínez que es uno de los cofundadores y además presidente de Grafenano, hermano de José Antonio Martínez del que hablábamos antes. Y aquí el propio Martín Martínez nos cuenta en qué puntos del vehículo se ha montado Grafeno. Bueno, pues el primero de ellos sería en el chasis, en el copy nos dice. Bueno, el chasis monocasco y en la propia fibra de carbono ahí se ha añadido Grafeno. Y de esta forma se hace más resistencia al impacto. Al igual que como de costumbre cuando se añade Grafeno por lo general se aligera peso. Peso que se está mirando con lupa en este deportivo, en este superdeportivo. Porque aquí el kilo cuenta. Bueno, pues segundo punto. En la piel hay distintos detalles de piel en este vehículo. Salpicadero, puertas, asientos. Bueno, pues esta es una piel sintética. Es una piel vegetal, de un curtido vegetal que más adelante pues se ha tratado con Grafeno. Y al final esa piel, según nos dice Martín Martínez, consigue ser tres veces más fuerte que cualquier piel que se encuentre en el mercado. Es una piel ecológica y tres veces más fuerte. Bueno, pues es otro de los valores añadidos en este vehículo. Y por último está el tercer punto. Y el tercer punto es la batería. La batería de este vehículo nos cuenta Martín Martínez. Que vendría a ser de un peso si fuera de plomo ácido. Que viene siendo la típica batería. Pues de un peso de 22 kilos. Porque claro, para mover un motor de arranque. Que tenga que mover ese motor de 925 caballos. Imagínate. Bueno, pues se ha conseguido montar una batería de 2 kilos de peso. Una batería de Grafeno hecha en Grafenano. Bueno, pues ahí está el detalle. 2 kilos de peso, batería final. Frente a 22 kilos, que sería la batería convencional de un vehículo de estas condiciones. Pues ahí está. Ahí está lo que nos contaba José Manuel Blázquez. Efectivamente hay una tercera marca que se puede decir. Donde la compañía Grafenano hace su aporte de elementos de Grafeno. Y claro, la cosa era, me preguntaba yo. ¿Cómo es que habiendo estado el otro día en Gravat Energy? Pues no me dijo nada José Antonio Martínez cuando me hizo un comentario precisamente al respecto. Y el comentario era, nosotros estaríamos encantados de que mañana mismo cualquier fabricante de vehículos firmara con nosotros. Claro, José Antonio se estaba refiriendo a cualquier fabricante de vehículos eléctricos firmar para una producción de vehículos eléctricos. Baterías para coche eléctrico. Y claro, en este caso pues estamos hablando del GTA que es un super deportivo. Que vale, si no recuerdo mal, 800 y pico mil euros, cerca de 900 mil. Luego entonces la cosa va con cuenta gotas. Se proyectó en principio hacer una serie limitada de 99 unidades. Pero que me parece a mí que la cosa va bastante por debajo de ello. Se ha visto alguno por ahí por Monte Carlo y poquito más. O sea que unidades debe haber poquísimas. Además de que al no ser un vehículo eléctrico estamos hablando de una simple batería. Y no todo lo que montaría un vehículo eléctrico. Y por eso es por lo que allí pues no se habló del tema. Porque allí se estaba hablando de lo que es la batería enfocada hacia los vehículos eléctricos. Pero bueno, bienvenido sea este aporte de José Manuel Vlázquez. Gracias José Manuel. Como digo, es bueno que estéis ahí encima. Que estéis poniendo los puntos sobre las sies. Y que me hagáis algún apunte. Porque de esta forma pues impedís que consiga relajarme. Que consiga estar al pie del cañón. Pues aclarado por lo tanto este asunto. Hay otro fabricante más. Y que además públicamente se puede hablar de él. Y que es GTA Motor. Fabricante español de vehículos. En este caso el GTA Hispano. Un superdeportivo. De 925 caballos de potencia. Y un precio alrededor de 900.000 euros IVA incluido. Bueno pues antes de irme. Comentaros que sigo en conversación con Felipe Peña. Felipe es el inventor de este motor generador MEF. Ese generador del que salen más gallinas de las que entran. Que nos dice su creador. Que consigue sacar más energía secundaria que la primaria que entra. Y desde luego si esto es así. Pues desde luego hay que hacer esa entrevista a Felipe. Que andamos detrás de ello desde hace algunos programas. Como digo estoy en conversación con él. Y lo último que venimos hablando es lo siguiente. Él viene periódicamente por aquí por Madrid. Entonces la cosa casi casi que era pues esperar una de esas visitas. Y hacerle la entrevista. Sin embargo pues me he dado cuenta de una cosa. Y es que bueno hacer la entrevista a Felipe podría estar muy bien. Pero mejor estaría hacer la entrevista a Felipe Peña. Padre de la criatura. Junto con la criatura. Luego entonces para eso lo mejor va a ser que me coja el tren. Y que me vaya para Extremadura. Al pueblo de Felipe. Y allí podamos hacer una entrevista en condiciones. Junto con el engendro mecánico. Bueno pues llegados a este punto. Quiero recordaros una idea que surgió precisamente de uno de vosotros. Y me dijo concretamente Miguel. ¿Por qué no haces una cuenta Paypal? Pones un acceso directo. Y todo aquel que quiera voluntariamente. Cuando surja algo pues de este tipo. Relacionado con un viaje o con lo que sea. Pues cada cual y voluntariamente. Si quiere aportar ahí lo que sea. Pues bienvenido sea. Bueno pues he querido recordarlo en este caso. Que vamos a coger el tren. Vamos a ver a Felipe Peña. Y todo aquel que quiera dar ese botón y hacer su aporte. Pues bienvenido sea. ¿Dónde está ese botón? Pues en la página principal de este canal. Justo en la foto principal alargada. Parte derecha. Justo donde pone conclusiones irresolutibles. Debajo de esto hay una serie de botones. Uno de ellos de Google Plus. Otro de Facebook. Bueno pues a la izquierda del todo. El botón de la izquierda. Es el de Paypal. Todo aquel que quiera pulsarlo. Y hacer su aporte ahí. Voluntariamente. Pues bienvenido sea. Y de esta forma. Pues será más sencillo aún. Coger el tren. Para ir a ver a Felipe. Pues nada más. Ahora sí. Como de costumbre. Te invito a que dejes tu opinión más abajo. Y decirte que si has llegado hasta este canal. No te suscribas o suscríbete. Al final. La última palabra. La tienes tú. Buenas noches. Con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así. Estas serán publicadas en la descripción del mismo. No. No.